Hola, hola, ¿cómo están mis chicas? Bienvenidas nuevamente al canal. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándome viendo otro de mis videos. Mi nombre es Ivonne, para todas ustedes las chicas que no me conocen. Y, oh my God, chicas, el video del día de hoy me tiene súper mega emocionada. Seguramente ustedes ya se dieron cuenta de qué va a tratar por su título. Y, pues sí, mis chicas, en este video vamos a estar haciendo una primera impresión slash review a esta faja que es súper mega famosa por todas las redes sociales. La verdad es que yo ya tenía bastantes ganas de probar esta faja y creo que es el momento perfecto para hacerlo. Ustedes saben que yo acabo de dar a luz a unas gemelitas, así que decidí probar esta faja para mi posparto. En este video les voy a estar mostrando desde cómo es que me llegó el paquete, les voy a estar mostrando las tallas que estoy ordenando, el color, el modelo. Les voy a mostrar también cómo es que se me ve en mi cuerpo y también me lo voy a tratar de medir con jeans y con un vestido así para que ustedes más o menos se den una idea si es que les gusta este tipo de fajas. Y lo más importante es que les voy a estar diciendo si realmente vale la pena invertir el dinero en esta faja. Así que si te gustaría ver todo el chisme acerca de esta faja, te invito a que no te muevas de ahí y sigas viendo este video. Vamos a comenzar con lo primero, chicas, que es cómo es que se ve el paquete. Vean, se ve de esta manera en una caja blanca. En la parte del medio trae el logo de Sol Beauty and Care. Trae este detalle que la verdad se me hizo muy elegante, es un moñito. Y en esta parte trae un sticker que es en forma de beso. La verdad es que está muy, muy bonito el empaque. Esta caja venía dentro de otra caja de las cafés, de las normales del correo. Y pues vamos a estar abriendo el paquetito, vean, vamos a jalar el moñito. Y vamos a quitar el sticker que trae por acá, que es un besito. Por la parte de adentro se ve más o menos así, vean. Trae un logo de un beso, dice porque tú también mereces una figura perfecta. Trae esa tarjetita de agradecimiento. Trae también este paquetito que es un panty. Este te lo ponen para que te pruebes con la faja. Y así si la faja no te queda, pues la puedas regresar. Este me parece súper, súper bien que lo hayan puesto aquí en el paquete. Ahora sí vamos a abrir el empaque y vean, así es como viene la faja. La vamos a estar sacando. Así más o menos es como se ve la faja fuera del empaque. Yo la estuve ordenando en tono beige porque siento que va con todo. Creo que tienen en tono beige y también en tono negro. El modelo que yo estuve ordenando es uno de los más famosos que tienen ahí en el website. Y es la reloj de arena. Pero en esta ocasión decidí ordenar la que es abajo de la rodilla. Creo que tienen una que es a media pierna. Tienen un modelo también que es el invisible. Y yo en esta ocasión me fui por este porque siento que me va a ayudar bastante con la postura de la espalda. Vean, es espalda completa. Lo que me llama muchísimo la atención de esta faja es este corte que tiene por aquí por debajo de los brazos. Ustedes saben que cuando nos bajamos pues toda la gordura se nos sube aquí a los brazos y se ve demasiado feo. Pero esa faja promete ayudar bastante con eso. No me la he probado. Les digo que ahorita me la voy a probar. De la parte de enfrente, vean, se ve más o menos así. Así que puede quedar tu brazo descubierto. Y lo que me llama muchísimo la atención es el tipo de tirantes. Ustedes saben que las fajas pues traen unos tirantes súper delgaditos. Vean, este tirante es grueso y trae varios niveles. No sé si van a alcanzar a captar, pero trae varios niveles para que tú lo ajustes. En la parte de atrás, vean, la costura es una silueta, como su nombre lo dice, de reloj de arena. Trae una varilla aquí que te da soporte a la espalda. A mí últimamente me ha estado doliendo bastante la espalda porque ustedes saben que pues tuve cesárea. Y siento que esta faja me va a ayudar bastante. Algo que me llama muchísimo la atención de esta marca de fajas es que tú puedes seleccionar la talla de tu cintura y también puedes seleccionar la talla de tus caderas. Saben que yo batallo bastante con el tema de las tallas. De la parte de arriba soy una talla más pequeña. De la parte de las caderas soy una talla más grande. Y siento que esto hace la faja que sea perfecta. La verdad es que me gusta muchísimo. Vean, en la parte de las caderas trae este como malla que te da soporte a las pompas. Se ve muy bonita. A lo que yo he visto en las fotos hace que la figura se te vea muy muy bonita. Y trae este zipper. El zipper va desde la parte de enfrente hasta la parte de atrás. Que esto es algo muy bueno para que tú puedas ir al baño con comodidad. Lo que más me gusta de la faja es que trae tres hileras de broches para que tú vayas ajustando dependiendo cuando ya la cintura se te vaya haciendo más pequeña. Pues puedes ajustar en tres niveles. Yo obviamente voy a empezar con el nivel uno y ya después me voy a ir saltando a los siguientes niveles. De la parte de adentro trae un forro que es una tela diferente de la de afuera. Y se me hace muy bonita. Es súper fresca. Aquí ahorita que la estoy tocando se siente bien fresca. Y pues sí chicas, así es como se ve la faja. Me gusta que trae también los detallitos del logo por todo alrededor de lo que vienen siendo los tirantes. De la parte de acá, de abajo de las rodillas. No trae elástico, vean. Es así, normal. Y algo que me llama muchísimo la atención es este reloj de arena. Es como un, ¿cómo se le dice ese? Como un brochecito, un prendedor que las distingue, vean. Está súper bonito. Es en tono dorado que se me hace muy, muy bonito y elegante. La talla que yo estoy ordenando en esta faja de la parte de la cintura es en talla mediana. Y de la parte de las caderas es en talla X Large. De cualquier forma, si tú quieres adquirir este tipo de fajas, te puedes medir en la parte de la cintura y también en la parte de la entrepierna y hacia abajo del glúteo. Es como te va a dar la talla. Te vas a la tabla de tallas que tiene en el sitio web. Y si en dado caso no encuentras la talla ideal, pues te puedes comunicar con el servicio a cliente, chicas, que se los quiero súper mega recomendar. Les ayudan con todas sus dudas y de hecho les mandan un video donde les explica la forma correcta de medirte. Y pues bueno, creo que ya hablé bastante y ya la garganta se me está secando. Vamos a pasar a ver cómo es que se ve ya la faja puesta en el cuerpo y cómo es que se ve con pantalón y también con el vestido. A simple vista, ustedes dirán, esta faja pues no te queda y bueno, vean, así es como me queda. Me dejé mi panty porque pues no les voy a enseñar aquí todo de fuera. Voy a comenzar a cerrarme. Vamos a ir acomodando todas las lonjas. Pues vean, chicas, así es como se ve la faja ya puesta. Se darán cuenta que pues llegué al primer nivel. Como les digo, es talla mediana de la parte de la cintura, talla extra large de la parte de la cadera. Quiero que vean la parte de la cintura. Qué bonito marca esta parte. Y también esta parte, vean, de los brazos les dije que se cubre completamente y no saca los gorditos. Ustedes pueden ajustar el tirante si lo quieren más apretadito o si lo quieren más flojito, vean. Así es como se ve. Y de la parte de la cintura me encanta porque hace esta forma de hourglass. Y vean, así es como se ve con los glúteos. Y pues es hasta la rodilla. Espero que logren ver bien. Hice lo mejor que pude. Vean, les quise grabar el clip con este jumpsuit que traigo puesto en el video el día de hoy. Vean, así es como se ve sin faja. La verdad, me hace un parote este jumpsuit, el corte. Pero quiero que vean. Así es como se ve sin la faja. Ahora pues vean, me puse este vestido que es bien, bien pegado. De hecho me queda un poquito apretado. Pero quiero que vean, me puse negro para que ustedes logren ver como es que se ve sin la faja. Vean. Se darán cuenta que la panza pues obviamente aquí es notoria. Y así es como se ve por la parte de atrás. Vean. Sin la faja. Vean. Así es como se ve. Vean. Así es como se ve. Un pantalón detalle alto. Obviamente pues vean. Ahí se me sale la panza. Así es como se ve de atrás. Y vean toda esta parte de aquí del vientre pues sí se me ve un poquito colgada. Así es como se ve de la parte de atrás. Vean. Aquí está ya el pantalón. Vean. Con la faja. Ahí está. Quiero que vean la silueta que hace. Y también vean como es que se ve con el pantalón. Lo que me gusta es que no se marcan las rodillas. Y vean. Así es como se ve con el pantalón. Y bueno chicas. Ustedes ya vieron el cambio que hizo esta faja en mi cuerpo. La verdad es que yo la amé. 100% se las quiero recomendar. Vale completamente la pena. Cada dólar que tú estás pagando por la faja. En la cajita de informaciones voy a estar dejando el link directo a Sol Beauty. Y también les voy a estar dejando un código de descuento. Por si alguno de ustedes quiere ordenarse la faja. Créanme que es un accesorio. Que toda mujer debe tener en su guardarropa. Se los quiero súper mega recomendar. Esta faja es ideal para las mamis como yo. Que acabamos de dar a luz. Para utilizarla durante el posparto. Para las personas que se están realizando alguna cirugía estética. Y también para ti que quieres ver tu cuerpo moldeado. Que no quieres ver las lonjitas por los lados. Súper súper recomendada. Después de haber visto cómo es que me normó el cuerpo. La faja. Tengo varios productos de esta marca de Sol Beauty Care. Que tengo que probar. Les voy a estar compartiendo más adelante. Cuál es el que voy adquiriendo. Y pues bueno mis chicas. Esto ya sería todo por el video del día de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Recuerden ir a seguirme por mi Instagram. Que por allá les voy a estar compartiendo muchas fotos. Utilizando esta faja. Y pues bueno chicas. Yo ya sin más que decir. Me despido de todas ustedes. Les mando un besote. Y nos vemos en un siguiente video. Bye. 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 Bye.